Hola chicas, hoy os propongo un maquillaje para esas noches de navidad con mucho color. Aplicamos una prebase en el párpado móvil y lo difuminamos a circulitos con un pincel. Rizamos las pestañitas. Marcamos el eyeliner con un pincel biselado. Aplicamos una sombra dorado oscuro. Recordad rellenar solo hasta la mitad del ojo para mezclarlo con el siguiente color. Aplicamos con un pincel planito el pigmento y descargar siempre en la mano porque los pigmentos son muy peligrosos y se difuminan muchísimo. Utilizar el eyeliner de guía y la cuenca del ojo para no saliros. Vamos a utilizar un pincel limpio para mezclar los dos colores. Con un pincel pequeño y plano vamos a dar toques con el pigmento verde para intensificar el color. En la parte de abajo con el mismo pincel planito vamos a marcar la raya de las pestañas. Con un pincel puntiagudo en la línea de abajo de las pestañas en el lagrimal vamos a marcar con el color dorado. Con el lápiz negro vamos a marcar la línea de dentro. No olvidéis la parte de dentro de las pestañas de arriba. Aplicamos el corrector ayudándonos con la yema de los dedos. Quitamos el exceso del producto con un pincel y a circulitos vamos difuminando. Aplicamos el rímel en abanico hacia afuera. Recordad aplicar en la zona de abajo al final para intensificar. Vamos a aplicar un iluminador en polvo en la zona de los pómulos. Maquillamos y peinamos la ceja rellenando los huecos que haya. Aplicamos un poco de rubor con los dedos. Y un brillo de labios en tono clarito. Recordad que la fuerza está en los ojos. Bueno chicas, espero que os haya gustado. Y si queréis que hagamos algún otro tutorial de algún tema o algo que os guste, pues ya sabéis que podéis suscribirnos abajo. Recordad suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente.